La hija de un rico empresario judío laico se pone de novia con un chico ortodoxo. Naturalmente, el padre pide conocer al pretendiente de la muchacha, y lo invita a tomar un café a su oficina. El chico aparece, vestido de negro y con su sombrero de ala ancha. El padre lo mira y de inmediato va al grano. ¿No? Así que quieres casarte con mi hija Yael. Y dime, ¿a qué te dedica? Estudio la Torah todo el día. ¿Y, cómo piensas mantenerla? La Torah dice claramente. Dios proveerá. Pero ustedes los religiosos suelen tener muchos, muchos hijos. ¿Cómo vas a alimentarlos, a mantenerlos, a educarlos? Ningún problema, la Torah dice. Dios proveerá. Pero tu familia va a querer irse de vacaciones al menos una vez por año, comprarse cosas para la casa, vestirse con ropas lindas. ¿Cómo vas a hacer? Lo dice la Torah señor. Dios proveerá. Y así se suceden las preguntas, y la respuesta es siempre la misma. A la noche, cuando llega a su casa, el empresario encuentra a su esposa ansiosa por saber de la entrevista. ¿Y, qué te pareció el novio de Yael? Divino, un amor el joven. Recién nos conocemos y ya opina que yo soy Dios.